Es un acto muy emotivo, simbólico, pero de alta importancia, porque quienes apadrinan las tortuguitas galápagos, símbolo de la vida, de longevidad, representa para nosotros esa interpretación de enfoque, de apoyo a los trabajos que hacemos en el Parque Nacional Galápagos, en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y de la comunidad entera del Ecuador. Entonces, esa tortuguita va a recibir un monitoreo permanente cuando regrese al campo, a su lugar de origen, y cuando se hagan los monitoreos lleva un chip que registrará en dónde fue depositada, cuánto se ha movido, cuánto ha crecido, y esa información nos permite manejar y restaurar los ecosistemas de Galápagos, que son ejemplo para el mundo. Como director del Parque Nacional Galápagos, me pareció extremadamente valiosa la visita al presidente, porque eso demuestra que, estando in situ en el sitio donde nosotros realizamos todos estos esfuerzos de conservación, demuestra el interés, demuestra el compromiso de la primera autoridad del país. La verdad es que cuando recibimos el nombre de libertad, como aquel nombre escogido por el padrino, en este caso, señor presidente de la República, créame que se me erizó la piel. El haber escogido ese nombre de parte del primer mandatario da mucho significado, más allá de la misma conservación, sino la libertad que nosotros como ecuatorianos merecemos. Al ciudadano ecuatoriano le pido que apreciemos la naturaleza, que salgamos a disfrutar de un parque, que salgamos a un parque nacional, a una reserva, que respetemos aquello que nos da la vida, y que nos hace sentir bien para regresar a la ciudad, a la gran ciudad o al pueblo, con un espíritu diferente, con una energía natural que nos va a permitir ser mejores como ciudadanos y como personas.